Hola, buenas tardes a todos, estamos con Manoel, Isabel, su mujer. Bueno, eso pero hace dos meses ya casi, de una estenocirma, el HL4 y el HL5 es de un recuerdo, ¿vale? Hizo una salida de líquido por la herida, ¿verdad? Sí. Tuvo que venir desde Huelva, que es Huelva, que eso tiene mucho valor. Le tuve que trabir la herida, sudorales de nuevo con este psicólogo local, ¿verdad? Y en casa mantener un reposo de 7 días, ¿verdad? A que nos comunicamos bien por tener su nota. Pero vamos, como si hubiera estado aquí, ¿verdad? Porque he tenido una asistencia igualmente, porque todos los días me llamamos, todos los días. Yo le mandaba la foto y él me decía así lo que tenía que hacerle. Vamos, que no ha habido problema. ¿Estás contenta? Contentísima. Bueno, y eso es lo que queremos que estén contentos las personas. Nuestra intención siempre es dar soluciones a los pacientes. Como yo siempre digo a la gente, y es verdad, yo no soy Dios, soy perfecto, Sonia tampoco, pero buscamos soluciones. Verdad, sí. Mañana tengo una reunión con una familia de Juan, vamos con la solución a sus problemas, vamos a hacer lo mejor que podamos, porque los pacientes no siempre pueden salir como queremos, pero gracias a Dios el ventajen de éxito es muy alto y agradezco a Dios por eso. Cuando algo nos sale bien, buscamos soluciones. ¿Y te gustó la solución que te dimos? Verdad que sí. ¿Estás encantada? Encantadísima. Bueno, que cuente él cómo está de la pierna y que diga la verdad. La verdad de la pierna estoy bien, lo que pasa que una semana ha costado 7 días, pues ahora la andar parece que es algo como un poco entumido. 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 Entumido de la pierna. Entonces, al rato de estar andando, pues ya se va a caer un tanto y ya voy a ver. Va mejor la cosa. Bueno, es lo que no tiene nada que ver. ¿Estás contento de la intervención? Muchísimo. Y ya no tiene nada que ver los olores que yo tenía de quedar aquí. No tiene nada que ver. Pues eso es lo que queremos, a veces las cosas nos salen fáciles y lo haces yo muchísimas veces y algunas veces nos cuesta un poquito más y esta es la tensión que tuvimos contigo, ¿verdad? Vamos, que aunque esté lejos no se preocupe nadie, que él la atiende igualmente, ¿eh? Y a minutos. Todos los días. Al momento. Yo digo, este hombre se acuesta con el móvil. Tenía el móvil encendido. Porque es que todos los días le he mandado la foto y al momento él me contestaba lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, todo. Yo estoy muy contenta. No, no, es la verdad. Ahora te vamos a pagar. Estamos de coña, ¿eh? Bueno, nos vemos todo. Hasta el próximo. ¡Venga, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!